Hola gente, antes de pensar, te pido que te pases por el canal Leujón el Guerrero Que ha subido una crítica constructiva a mi webcomic No se como le hacen pero cada vez que me envían una es mejor que la anterior Muchas gracias Bien, para este caso tenemos que tener un muy, muy hipotético y fantasioso escenario Donde Frieda Reis se va a pelear Así que en este hipotético caso, Frieda Reis le habría ganado a Grisha Y después de eso, Frieda Reis le habría dado su poder a su hermano Uriek Y como todo sangre real, Uriek habría visto las memorias de Grisha Habría sabido lo que son los mares, lo que son los guerreros, el plan para restaurar Y desde ese momento tendría cierta desconfianza de su hermana Y tendría una plática donde le haría prometer a su hermana que no contara nada O contara la menor cantidad de detalles del mundo exterior Uriek, aunque a pesar de todo, se ve obligado a defender la corona Asimismo, Uriek toma el suero de endurecimiento Y en el año 846 se recupera el muro María Eren, Mikasa y Armin literalmente no tendrían ahora a donde vivir Porque su casa fue destruida Así que se la pasan viajando de street to street Esperando crecer un poco para unirse a la milicia Ymir e historia Pues historia sigue viviendo con su mamá en una vida muy muy fea Y Ymir viajando sobreviviendo a su modo, robando lo que sea Entonces, en el año 847 Los guerreros se dieron cuenta de que cuando destruyeron la muralla por primera vez Fue recuperada Nadie sabe cómo ¿Por qué? Pues porque los miembros del cuerpo de exploración que iban Fueron borrados la memoria Después de que Después de usar el endurecimiento A partir ¿Cómo? Con Frida Reis Estaba actuando a una persona, Levi Que sabiendo que él era un Ackerman Mantuvo el secreto para evitar que lo mataran Así que así fue Los guerreros destruyeron la puerta este Obligando a Uriek a venir una nueva vez a atacar Entonces Uriek se infiltró en el cuerpo de exploración como la vez anterior Y se transformó en titán Endureció la puerta y después de salirse de su titán endurecido Cayó el titán acorazado Listo para enfrentarse Uriek se volvió a transformar en titán Pero estaba Y endureció en sus brazos Y logró darle un golpe al titán acorazado Destruyéndole su Su preciosa cara En eso Levi actuaría rápido e intentaría cortar la nuca del titán acorazado Sin éxito pues se rompió Así que Aparece el titán hembra El titán hembra se enfrenta a Uriek Ganándole muy fácilmente Mientras que el titán acorazado Con todo lo que puede Se carga la mayor cantidad de miembros del cuerpo de exploración Annie arranca a Uriek de su titán Y los guerreros regresan a Mare Ahí en Mare torturan a Uriek Para que diga si él es o no el titán Coordenada ¿Por qué? Pues se nota que no era el titán coordenada Pues no llamó titán En el camino de El cuestro Y no parece tener el poder de manipular la memoria Por lo que se entiende que es el atacante Así que Se lo dan a Poco Galiar Poco Galiar se lo come Y ahora es el nuevo titán acorazado Y así pasaron los mares unos dos años Teniendo al titán atacante como reemplazo Del titán mandíbula que se había perdido en el camino Los nuevos graduados en el 850 son Mikasa Ackerman Primer lugar Eren Yeager Segundo lugar John Kristains Tercer lugar Marco Bot Cuarto lugar Quinto lugar Connie Splinter Sexto lugar Sasha Browns Séptimo lugar Armin Arlet Octavo lugar Mina Carolina Muy bien Entonces el 850 Los mares Decían volver a empezar esta misión Están bien enviando a Seke Pic Y Poco En esta vez Seke Hace la misma estrategia Que la vez anterior Pero esta vez convierte A todo el distrito Oeste Del muro maría En titanes Para probar la resistencia De los muros Y ahí se queda A ver En algún momento El grupo de exploración Vendrá a ver Que pasó Y esta vez Como ya no tienen Al atacante Se verán obligados A usar la coordenada Mientras que Eren Como un recién graduado Tiene que actuar En la evacuación Y como ya se lo pueden esperar Eren Al no ser un titán Esta vez si se murió Eso es todo por ahora Que crees que pase En la siguiente parte Escríbelo en los comentarios Oh Y antes de irte Te invito A que vengas Al canal de MaxSky Antichamado MaxCell 999 O MaxDux Que Donde hemos hecho Una teoría colaborativa Llamada Que hubiese pasado Si Eren Se transformaba En titán Desde el inicio Links en la descripción Chau chau Como un titán Ya si Que pasa 2 Todo